Radio Santa Rosa es el principal canal online difusor de la evangelización y de la palabra de Dios. www.radiosantarosa.com.pe Este espacio entrega las noticias más relevantes del acontecer nacional e internacional. Pueden acceder a través de nuestras principales redes sociales como el Facebook y el Twitter. Radio Santa Rosa, 56 años conectados con las nuevas tecnologías.